Este fin de semana, una persona resultó demorada por robo y secuestraron vehículo, armas y otros elementos. La policía de la provincia de Corrientes, tras diligenciar una orden de allanamiento, secuestraron una computadora que fuera denunciada como sustraída, un automóvil, un arma de fuego, teléfono celular y otras cosas de interés a la causa. Existe un hombre demorado por esta investigación. El hecho ocurrió la mañana del sábado, cuando efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera, en colaboración con la Unidad Fiscal Interviniente, en el marco de tareas investigativas desplegadas en relación a un ilícito perpetrado días atrás, finalmente y tras diligenciar una orden de allanamiento, lograron recuperar una computadora que fuera denunciada como sustraída y secuestraron un automóvil, un arma de fuego, teléfono celular y otras cosas que guardarían relación con el hecho. Asimismo, procedieron a la demora de un hombre presuntamente vinculado al caso. El procedimiento lo concretaron como fruto de diferentes trabajos de investigación que los llevó a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio 99 Viviendas, lugar donde tras la inspección secuestraron una notebook marca HP que fuera denunciada como sustraída, un automóvil marca BW Bento, un arma de fuego marca Maverick, que podían guardar relación con el hecho. Posteriormente y continuando con la línea investigativa, lograron la demora de un hombre de 66 años de edad, presuntamente vinculado al ilícito y el secuestro de una campera y un teléfono celular. El hombre y los secuestrados fueron puestos a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con los trámites del caso. Más información todo el día en infolibres.com.